Estoy con el pastor Manuel Solís. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, gracias a Dios, Gibran. Bien, gracias a Dios. Platícanos un poquito de, bueno, la mayoría en mi canal, ya saben que soy católico, si hay alguien que me vaya a escuchar en tu canal, yo soy católico, soy laico. Y bueno, pues, me gustaría también saber un poquito más de tu historia o de cómo te presentas, si eres evangélico y así. Sí, pues, para la gloria del Señor, pues, somos evangélicos, este, desde muy temprana edad, gracias a Dios, pues, los crecimos en este ambiente. Y ya, pues, hace unos años atrás, pues, Dios los hizo el llamado para ser pastor de la congregación Pentecostés Emanuel aquí en el estado de Nueva Carolina, ¿verdad? Entonces, pues, aquí estamos. Sí, somos evangélicos trinitarios, ¿verdad? Porque hay unos que se llaman evangélicos, pero son unicitarios, ¿no? Pero no, aquí estamos, para la gloria del Señor, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y pues, este, así seguimos para adelante, Gibrano. Bueno, ¿qué te parece? A mí me gustaría un formato de diálogos impresionando mucho, este, de manera que, pues, tú me puedes ir preguntando a mí, yo te puedo ir preguntando a ti, creo que estamos más o menos en confianza, ya he visto yo tus videos, los haces de manera muy respetuosa, entonces a mí, pues, yo no creo que vayamos a tener ningún detalle. Sí. A mí me gustaría que empezáramos hablando como del bautismo, que fue el video que, donde yo tenía algunas dudas, no sé si quieres que yo empiece con una pregunta, o empiezas tú. Sí, no, sí, antes de empezar, pues, sí, este, como tú dices, este, gracias a Dios, pues, este, tratamos de dirigirlos siempre con respeto hacia la otra persona, porque sobre todas las cosas, pues, antes de, de, de traer, este, un diálogo, pues, siempre hay que tener los principios como hijos de Dios, ¿no? Un principio cristiano, que es, este, respetarse unos a los otros, así como la Biblia dice, que así como nosotros queremos que los traten, pues, nosotros tratamos a los demás así, de igual forma, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, así, no, sí, empezamos con, con, con los bautismos. Yo creo que fue, este, no sé cuál fue el primer punto que, yo creo que yo dije en ese video que fue que nosotros presentamos, no, no bautizamos a los niños, ¿verdad? Pues, a mí más que nada, me gustaría como que puntualizaras un poquito más, porque tú decías que ustedes no veían el bautismo como algo necesario. Sí. Pero después, inmediatamente después, dices que sí veían como necesario el, eh, en la presentación. Sí. Entonces, a mí se, se me hace como que la connotación de necesario, como que puede estar así medio confusa. Sí. Porque creo que, por ejemplo, obviamente que yo tengo necesidades, pero necesidades a lo mejor corporales, ¿no? Por ejemplo, yo ahí daba un ejemplo, decía yo, como comer es una necesidad, pero obviamente es una necesidad como corporal, ¿no? Claro. Entonces, esa parte es la que a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué no ves tú que, de entrada, que el bautismo sea necesario? Bueno, este, yo creo que tú dijiste en ese video, en la respuesta al video que yo hice, que la palabra necesidad tiene que usarla con una forma cuidadosa, ¿no? Entonces, este, la palabra necesidad se puede comprender en el contexto de lo que dije. O sea, cuando yo dije, es necesario que se presenten los niños como una responsabilidad, un compromiso de los padres. O sea, aquí lo que más importa es que el niño crezca en un ambiente con principios cristianos. Entonces, la necesidad de que un padre los presente es muy alta por la razón de que ese niño crece en ese ambiente, o que crezca en ese ambiente. Entonces, yo creo que quizás la palabra necesidad quizás no lo sé correctamente, pero lo que quise decir es que era de suma importancia que un padre presentara a su niño delante del Señor como un compromiso de instruir a ese niño en los caminos del Señor, ¿verdad? O sea, quiero entenderlo como que la necesidad es de que el padre se comprometa, ¿no? O sea, la necesidad viene a que los padres como responsables de ese niño, ¿no? Que los padres son responsables de ese niño, y como también un regalo que Dios les ha dado, entonces instruir a ese niño en los principios cristianos, en el Señor. ¿Cómo dice la Biblia? Que le explicarás a la ley de Dios a tus hijos, les recordarás la palabra día y noche, etcétera, etcétera, ¿no? Tú ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese era el concepto, o sea, la idea. Ahora, no sé si quieres hacer tú una pregunta, o continúo yo, o ¿cómo le digo? Sí, no, continúo, continúo, continúo. Luego también hay otra parte en la que tú ya mencionas que no es necesario bautizar a los bebés, porque tú mencionas que tú entiendes que los bebés ya tienen el Espíritu Santo, porque esta parte que mencionas, pues es que ellos son puros, ellos no han pecado, etcétera, etcétera, entonces, pero tú mencionas de manera clara que ya tienen el Espíritu Santo. Sí. Entonces, yo como que creo que ahí también hay como hay una confusión de comprensión. A mí sí me gustaría que nos dijeras, ¿por qué crees que los niños ya tienen el Espíritu Santo, o cómo lo ves, pues? Ok. Entonces, de la forma que yo lo veo, Gibran y todo lo que están escuchando, de mi entendimiento de la Palabra de Dios, lo veo de esta forma, sí. En Romanos capítulo 8, verso 9, la Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, que ya sabemos que el Espíritu Santo era el que hacía la obra para sanar a los enfermos y para echar fuera a los demonios. Por eso fue que los fariseos, pues, le decían a Jesús, tú échate fuera a los demonios por el nombre de Beelzebú. Entonces, ahí fue donde Cristo le dice, bueno, ustedes han blasfemado contra el Espíritu Santo porque yo prácticamente con el poder del Espíritu Santo hago estas cosas, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice en Romanos 8, 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, si los niños no tienen el Espíritu de Cristo, entonces no son de Él. Pero, sin embargo, los niños no tienen la capacidad de escoger o razonar o pensar de la forma que nosotros los podemos hacer. Entonces, los niños, y hay un ejemplo muy clave en que los niños sí son salvos en la Palabra de Dios, pero lo base es que la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, ¿verdad? O no sé cómo tú lo piensas. No sé si los niños que nacen, Gibran, no sé si tu pensamiento es diferente al mío, donde si tú crees que los niños que nacen y mueren de temprana edad son salvos o no. Lo que pasa es, bueno, nosotros, digamos que esa es básicamente la razón por la que bautizamos a los niños. Ok. Porque tú sabes que nosotros, los católicos, decimos que cuando nos bautizamos es el momento en el que se recibe el Espíritu Santo. Entonces, se bautiza precisamente al niño para que tenga el Espíritu Santo y de esa manera pertenezca al cuerpo de Cristo. Entonces, así es como lo vemos. Y ahora, esta otra parte creo que es una pregunta bastante justa. ¿Qué pasa con los niños que no se bautizan? Porque, o sea, nosotros sí decimos que, o sí sabemos, que si un niño no es bautizado, entonces no tiene el Espíritu Santo. O cualquier persona, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, creo que la pregunta va por, entonces, ¿qué pasa con esos niños? Pues sí, por eso entonces, por eso es la razón de que nosotros, o sea, tú piensas que los niños tienen que ser bautizados para recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, la pregunta más bien sería, yo diciéndola, ¿por qué nosotros no bautizamos a los niños? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué pasa con los niños que no son bautizados? Porque, si tú dices que los niños tienen que tener, reciben el Espíritu Santo cuando se bautizan, y ya leí que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces, si los niños no llegan a bautizarse, entonces, por consecuencia, no tienen el Espíritu. Entonces, el resultado es que no son de Dios. Entonces, mi pregunta sería, más bien a ti, Gibran, ¿qué es lo que pasa cuando un niño no se bautiza? Pues, mi respuesta más corta es que no sé. O sea, incluso lo que yo entiendo que dice mi iglesia es que eso lo dejamos a la misericordia de Dios. O sea, ¿cómo te lo explico? Y esto no es solamente con los niños, sino también, por ejemplo, las personas que nunca tuvieron la oportunidad en toda su vida de escuchar el mensaje de salvación, de escuchar hablar de Cristo. Entonces, esas personas, bueno, pues, las dejamos a la misericordia de Dios, que cuando lleguen... O sea, entendemos que tienen un Espíritu, de todas maneras, un Espíritu inmortal, ¿no? Sí. Entonces, muere el niño, o muere la persona que nunca ha escuchado de Cristo, y va... Nosotros entendemos un primer juicio, un juicio personal. Entonces, va, y ahí, Dios en su misericordia, él toma su decisión, ¿no? Pero no nos atribuimos el saber decir, bueno, esta persona se va a ir al cielo, o no se va a ir al cielo, o se va a ir al infierno, o no se va a ir al infierno. No, sino que simplemente, justo, porque como no tiene el Espíritu Santo, uno se queda, digamos, como... Pues, esta situación no es nada más con los niños, sino con todas las personas que, te repito, que nunca han escuchado de Cristo. Sí. Mucho menos ser bautizadas, ¿no? Sí. Mucho menos recibir el Espíritu Santo, porque si nadie les ha predicado, pues, ¿cómo van a recibir el Espíritu Santo? Y esto pasa también, por ejemplo, en el tiempo cuando Jesús sube y estamos en los principios de la Iglesia, digamos, en la época de los Hechos de los Apóstoles, pues, había gente en todo el mundo, había gente acá en América y en todos lados, ¿no? Sí, sí. Entonces, es la misma pregunta que uno se puede plantear, y esa gente, ¿para dónde se va? Ok. Pero lo que nosotros entendemos, yo como lo he explicado a veces, es que cuando alguien tiene el Espíritu Santo, pues, tenemos como más certeza. Ok. O sea, en el sentido de que, bueno, pues, participa de Cristo, del ser de Cristo, y de todas las ventajas que tiene eso. Pero el que no participa del cuerpo de Cristo, pues, tiene muchas desventajas, pero, pues, que no podemos tampoco mandarlo al infierno, esa es la otra parte. Pero yo sí, o sea, desde mi entendimiento, creo que sí hay un no saber. O sea, no se sabe y se deja entonces a la misericordia de Dios, ¿no? Algo que a mí me ayuda un poquito, es el capítulo 3 de Juan, ves que donde dice que el viento sopla por donde él quiere. Sí. O sea, pensando en que, bueno, el Espíritu Santo es capaz de hacer lo que quiera, Dios es capaz de hacer lo que quiera, y Dios en su infinita misericordia, pues, va a ver razonable, va a pensar en estas situaciones también. Aunque de entrada, nosotros ahorita pensemos que no forman parte del cuerpo de Cristo, ¿va? Ok. Pero así es como lo veo. Ok, entonces, entonces, lo, 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 la pregunta sería que, bueno, la respuesta fue que entonces no estás muy, o sea, no, no, no estás muy seguro qué es lo que pasa con las personas que, bueno, en este caso los niños que no son bautizados, ¿verdad? Pero, bueno, a mí me gustaría regresarte la pregunta, ¿ustedes sí tienen claro qué pasa con esa persona que nunca escuchó de Cristo y que nunca fue bautizado y que nunca se enteró de nada? Bueno, este, bueno, este, bueno, ok, entonces, no hablas de los niños, vamos a hablar de las personas, entonces, ¿verdad? Las personas que no han escuchado el Evangelio. Sí, es que para nosotros es, es básicamente lo mismo. Por ejemplo, el niño recién nacido, pues, no ha escuchado el Evangelio tampoco. Sí, pero... Entiendo esa parte que tú dices que tú entiendes que nacen con el Espíritu. Sí, entonces, la Biblia dice en Mateo capítulo 24, 14, que el Evangelio sería predicado por todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Sí, nosotros entendemos que todos, cuando llegue ese momento, todos sabrán del Evangelio, porque nadie en aquel juicio final puede dar una excusa, porque eso se puede usar como una excusa, Gibran, de decir, no, pues, a mí nunca me hablaron, ¿verdad? Porque ahí en el cielo nadie va a poder excusarse. Entonces, hablando de las personas que son ya grandes, ¿no? Porque cada persona ha escuchado del Evangelio, de una forma u otra ha escuchado que Cristo es la única solución. Entonces, para decir que va a haber personas que se van a morir que nunca escucharon, bueno, sí, llegará el momento donde todos escucharán el Evangelio. Ahora, en este momento, quizás no todos han escuchado el Evangelio, porque hay estas zonas aisladas, hay islas allá por, ¿me entiendes?, por Sudamérica, allá al oeste de Brasil, donde son personas que son bien aisladas y que nadie ha llegado a esas islas, ¿verdad? Entonces, se puede entender que quizás ellos nunca han escuchado, pero nosotros creemos y tenemos esa certeza que un día, de una forma u otra, ellos escucharán el Evangelio. Y ellos pueden hacer sus decisiones, por lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 24, 14, que el Evangelio será predicado por todo el mundo. Ahora, todo el mundo incluye todas las personas, ¿verdad? Todas las personas escucharán el Evangelio. Si no fuera así, entonces hubiera excusas en el cielo que decir, bueno, aquí nadie me habló del Evangelio y nadie me dijo esto, y por tanto, yo tengo que ser salvo porque nadie me habló. Entonces, eso no puede suceder. Tiene que haber sido predicado el Evangelio por todo el mundo. Pero entonces, las personas, por ejemplo, antes de que vinieran los españoles y los ingleses a América, y así, digamos, por los años, por el siglo X, suponiendo, había personas aquí en América, pero no... Sí, los nativos, ¿verdad? Exactamente, ellos creían, digamos, como otras cosas. Entonces, ¿ellos, ustedes creen que no son salvos ninguno? No, no es que no creemos que no sean salvos. Pero, recuerda que eso de los nativos y todo eso, eso pasó cuando los españoles habían llegado aquí, ¿no? No, pero antes de eso, recuerda que antes de eso, dos mil años antes, ya se estaba predicando el Evangelio. O sea, que eso no puede tomarse como una base de decir que ellos no conocían si hace dos mil años se ha predicado el Evangelio. Y ellos han estado ahí no de hace dos mil años. Ellos estaban mucho menos para acá. O sea, ellos tienen, incluso todavía hay gente que son de esa misma rama, ¿no? De los nativos, ¿verdad? De los indios de aquí de América. Entonces, no se puede decir y asumir que ellos nunca escucharon el Evangelio si el Evangelio se viene predicando por más de dos mil años. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, llegar a una base o una conclusión así, no es justo porque ya el Evangelio se viene predicando por muchos más años antes que ellos. ¿Verdad? Entonces, y cuando Cristo lo dijo, pues lo dijo hace dos mil años, ¿verdad? Dijo que todo... Sí, pero sí entendemos que, o sea, sí que se estaba predicando desde hace dos mil años, pero no, o sea, no se estaba predicando en América, sino que estaba predicando en Asia, en Europa y en esas zonas, pero no se había llegado a América. Ok. Entonces, eso es a lo que me refiero, como que en ese tiempo, en el siglo X, pues no había, nadie había hablado de Cristo en América. Entonces, toda esa gente es la que yo me pregunto, pues yo no sé a dónde se fue, ¿verdad? Yo no sé si fue salvo o si no fue salvo. Es el mismo dilema de los niños, pues. Ok, el mismo dilema de los niños. Ahora sea, o sea, que entonces, por lo que yo entiendo ahorita, entonces, tú tomas en consideración lo mismo, como la gente que tú dices que no han conocido a Dios nunca y los niños que no se bautizaron, tú se lo dejas a la misericordia de Dios, ¿verdad? Sí, así es, así es. Ok. Entonces, bueno, no sé si tú quieres hacer la pregunta, pero mi pregunta entonces sería, si el niño no es bautizado, pero necesita el Espíritu Santo para ser salvo, entonces, lo que entiendo es que los niños reciben el Espíritu Santo cuando son bautizados, ¿verdad? ¿Eso es lo que ustedes dicen? Sí, así es. Ok. Se necesita, entonces, el sello del Espíritu Santo para ser salvo, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, nosotros lo vemos como una necesidad. Ok. Entonces, aquí, la razón por la cual yo digo que todos los niños son salvos es por lo que pasó en 2 Samuel capítulo 12, versos 21 al 23. No sé si tú te acuerdas cuando David cometió el adulterio con Betsabe resultando y quedando ahí embarazada. Dios envió al profeta Natán para informar a David que por su pecado. Te acuerdas que el Señor había decretado la muerte del niño y David responde a esto con lamentos y aflicción y oración y impuso a ayunar por el niño. Pero una vez que ya había muerto el niño, dice la Biblia que él se paró, terminó de lamentarse y los siervos se sorprendieron porque veían que después de que el niño había muerto, David se paraba y dejaba de ayunar. Y entonces a ellos le preguntaron, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho por el niño cuando vivía aún? Ayunabas y llorabas y ahora el muerto te levantas y comes pan. Entonces David respondió de esta forma. Dijo, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Más ahora ha muerto porque he de ayunar. ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, más él no volverá a mí. Ahora la respuesta de David puede ser vista como un argumento de aquellos que no pueden creer que los niños son salvos. Verán el Señor cuando recién nacidos o mueren después del parto. Porque David dijo que él podría ir al niño, pero el niño no podía ser traído a él. O sea, el niño no podía regresar a él, pero él sí podía ir al niño. ¿Verdad? Así como David parece estar confortado, porque él deja de llorar y él deja de ayunar y todo, y se conforta que él un día ver al niño. Ahora, la cosa sería, ¿a dónde estaba David esperando ir a ver al niño? ¿Al cielo? ¿O un lugar de perdición? No, ahí, fíjate, en ese sentido yo sí estoy de acuerdo. A lo mejor en primera instancia yo te diré que yo no sé a dónde van los niños, pero obviamente creo en un Dios misericordioso. Sí. Entonces, por creer en un Dios misericordioso, en ese mismo sentido, por eso yo creo que sí van al cielo. Ahora, el cómo, no lo entiendo, porque esta parte a mí me queda claro desde mi fe, que un niño que no es bautizado no puede tener el Espíritu Santo. Entonces, ok, ok. Pero si quieres déjame explicar, porque lo veo así. Entonces, pero sí creo que puede ir al cielo. Entonces, digamos, creo que entiendo el sentido de la cita que estás leyendo, y a mí me parece correcto. O sea, yo creo que el niño sí que va al cielo, ¿no? O sea, no creo que el niño se vaya al infierno. O sea, yo diría que el niño es salvo, pero, o sea, no sé ni cómo. Esa es la parte, ¿no? Ok. Ahora, este, la parte de que yo digo que no creo que un niño pueda tener el Espíritu Santo es porque, desde mi pensamiento católico, nosotros creemos en la Trinidad, pero que el Espíritu Santo, y eso yo lo mencionaba en el video, que específicamente el Espíritu Santo es una persona. Sí. Pero, al ser una persona, es, digamos, es un alguien. Entonces, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, cuando tú recibes el Espíritu Santo, cuando yo recibo el Espíritu Santo, al ser una persona, yo tengo que permitírselo. O sea, desde mi punto de vista, Dios no puede violentar a la persona y entrar sin el permiso de la persona. Entonces, por esa razón, el niño recién nacido, creo yo, que no puede tener el Espíritu Santo. Ahora, y aquí es donde está el dilema con ustedes, porque creo que en ese sentido ustedes lo piensan parecido. El niño necesita, ustedes lo ven así, por eso no bautizan niños, el niño necesita tener una conciencia para entonces aceptar a Dios, ¿no? Entonces, esa aceptación, esa aceptación de Dios es la que permite que el Espíritu Santo entre en la persona. Nada más que nosotros, esa aceptación de Dios, se la ponemos de responsabilidad a los padres. Entonces, así como el padre tiene responsabilidad de darle de comer al niño, y si no le da de comer, el niño se muere, digamos que tiene una responsabilidad como si fuera parte de su cuerpo. Entonces, cuando el padre autoriza o pide o le pide a Dios algo bueno para su hijo, es como si el mismo niño lo pidiera. Entonces, en este sentido, por eso, en el bautismo, lo que hace el papá, y concretamente así es como funciona, lo que hace el papá es pide el bautismo y pide el Espíritu Santo para su hijo. Y entonces, digamos que le está dando permiso al Espíritu Santo para que entre en la persona. Entonces, y esta es la parte que a mí no me cuadra, porque yo no creo que el Espíritu Santo pueda entrar en alguien que no lo ha aceptado. Ok. No sé si tú lo ves en ese sentido. Bueno, parece que hay un contraste en lo que tú dices, y la razón es esta. Estamos de acuerdo que para ser salvo, necesitamos ser sellados con el Espíritu Santo, ¿sí? Sí. Entonces, si alguien, recuerda que la palabra necesario, recordemos que es muy delicada, y por eso yo quizás lo usé mal en el primer video, pero en este video, o sea, ahorita mismo, estamos diciendo que para ser salvo es necesario el sello del Espíritu Santo, ¿sí? Sí. Entonces, pero el contraste está que tú acabas de decir que los niños sí son salvos sin el Espíritu Santo. Entonces, si los niños son salvos y no tienen el Espíritu Santo, entonces hay un contraste en lo que se está enseñando, ¿verdad? O puede ser una de las dos cosas, o se salvan porque tienen el Espíritu Santo, o no se salvan para nada, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé si, no sé si puede explicar un poquito más eso. Sí, pues es que lo que te digo de que eso nosotros lo dejamos a la misericordia de Dios, en el sentido de que sí sabemos que se necesita el Espíritu Santo. Incluso, creo que para mí la cita más clara es la de Juan 3. Sí. Donde Jesús dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Sí. Y que va en ese sentido, ¿no? Entonces, el dilema, y si es un dilema, y si es un contraste, así como tú lo mencionas, o sea, desde lo que nosotros enseñamos como cristianos, como iglesia católica, pues es entonces qué pasa. Pero ese qué pasa, nosotros decimos que lo dejamos a la misericordia de Dios, porque sabemos que a pesar de que decimos esto, de que para ser salvos se necesita el Espíritu Santo, nosotros decimos, bueno, pero al final de cuentas, Dios también tiene pensadas estas situaciones. A lo mejor nosotros como hombres no las entendemos, pero Dios sí. Sí. Entonces, yo, lo que yo digo es de que yo no entiendo cómo es que puede una persona que no ha aceptado el Espíritu Santo, que no se ha abierto a la misericordia de Dios, yo no entiendo cómo podría ser salvo una persona así. Ok. Entonces, pero, o sea, en todo caso, sí, fíjate, si a mí como humano, yo digo, bueno, pero pues es que si no hizo nada, ni modo mandado al infierno, y ese soy yo como humano, que yo no soy total misericordia, que no soy total amor, entonces, de Dios misericordioso espero más, o sea, y como creo que es Dios omnipotente, omnisciente, omni todo, entonces creo que Él es capaz, pero obviamente yo no puedo decir Dios hace esto, y Dios hace lo otro, porque yo no alcanzo a entenderlo, simplemente es eso. Sí, no, este, está correcto que nosotros no alcanzamos a entender la mente de Dios a su totalidad, porque Él es Dios, ¿verdad? Si nosotros alcanzamos a entender a Dios, pues ya no sería Dios. Pero lo, lo que tenemos que considerar aquí es que Dios no viola su palabra, o sea, Dios, este, no va a decir algo y después hacer totalmente lo contrario, porque eso ya sería en contra de lo que Él mismo ha dicho. Entonces, cuando decimos que necesitamos, según la palabra de Dios, necesitamos, para ser salvo, el Espíritu Santo de Dios, que es el que lo sella, según Efesios 4.30, que el Espíritu Santo lo sella para la redención. Entonces, si somos sellados con el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una persona, es necesario para la salvación, o para nuestra salvación, o para nuestra redención, decir que alguien no necesita el Espíritu Santo para ser salvo, va en contra de lo que Dios ya dijo en su palabra, y si fuera así, entonces Dios mismo fuera en contra de lo que Él mismo ha dicho. A mí me gustaría como precisarlo, a lo mejor podríamos pensar esto, este, el Espíritu Santo obviamente es necesario para salvarse, porque es, digamos, ¿cómo lo podemos explicar? Pues es, es ser parte de Dios, ¿no? Sí. Entonces, ahora, creo que ahorita estoy entendiendo por qué dices, por qué dices esto de que ya nacen con el Espíritu Santo, porque ciertamente habría que pensar que de alguna manera se unen al Espíritu Santo el niño, ¿no? Sí. Digamos, el niño que muere sin este, sin ser bautizado, de alguna manera tendría que llegar a unirse con el Espíritu Santo. Ok. Ahora, esa manera es la que yo no, yo no podría decirte cuál es. O sea, no sé, ahí ya está más complicado, porque creo que es algo que no, como ya lo he dicho, no lo alcanzo yo a entender o a comprender, pero ciertamente, o sea, de que el niño tiene que llegar a unirse con el Espíritu Santo, tiene que llegar de alguna manera el niño que muere, ¿no? Sí. Pero, este, lo que, la complicación de pensar en que el niño ya nace con el Espíritu Santo, entonces, no sé, a mí me surgen preguntas, como si en este sentido, por ejemplo, ¿tú también lo ves que eso pasa en todo el mundo? ¿O nada más con los hijos de papás cristianos? No, 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 eso pasa con todo el mundo. Recuerda bien, recuerda bien que Salmo 127, verso 3, dice que herencia de Jehová son los hijos. O sea, ¿de quiénes son los niños? ¿Jebran? Bueno. ¿De quiénes son los niños? O sea, ¿de quién les pertenece a los niños? Nosotros, si tenemos hijos, son un regalo de Dios, y eso va y cubre todo el mundo, no solo los cristianos, no solo una sección de personas, eso cubre todo el mundo. Le dice a Dios que aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Entonces, la pregunta sería, ¿de quiénes son los niños? O sea, ¿quién es el que permite que una mujer tenga un niño? Sea cristiana o no, ¿quién es el que da el permiso que una mujer tenga fruto en su vientre y después nazca un niño? ¿Verdad? ¿Y de quién es ese niño? Sí entiendo por dónde va el sentido de tu pregunta, dice más interesante, pero nosotros, desde ahí de Juan, en Juan 3, nosotros ahí sí entendemos que del, o sea, obviamente, el que permite que nazca un niño es Dios, ¿no? Incluso yo creo que Dios crea su espíritu en ese momento y se lo da, creo que hay otros que creen que ya están los espíritus creados, no sé. Oh, sí, no, sí creo que son los mormones que hablan de eso, ¿verdad? Los testigos de Jehová, no me acuerdo. Ok. Pero, este, pero entonces, obviamente hay una voluntad de Dios de crear a la persona y cuando la crea, él le crea su espíritu y también lo va creando en el vientre de su mamá y así, entonces, obviamente, es propiedad de Dios porque, digamos, es obra de Dios. Claro. Pero, nosotros entendemos que cuando nace de su mamá, está naciendo de la carne, no está naciendo del espíritu. Ok. Entonces, y esa es la parte que yo no comprendo en tu, en tu pensamiento, porque nosotros sí vemos dos nacimientos, un nacimiento de la carne y un nacimiento del espíritu. El nacimiento de la carne es el que vemos como nacimiento natural, que todos los niños del mundo nacen de su mamá y ese es el nacimiento de la carne o de la sangre, creo que también se menciona. Entonces, pero, Jesús dice concretamente en Juan 3, dice, pero el que no nace de nuevo, o sea, el que no vuelve a nacer, Sí. ya del agua y del espíritu, que es lo que entendemos del bautismo, a lo mejor ustedes lo entienden un poquito diferente porque creo que esto lo separan, pero lo que sí sabemos es que hay que nacer del espíritu. Ok. Entonces, y esta parte de nacer del espíritu, pues, no se da al momento de nacer de la carne, ni antes de nacer de la carne. Entonces, mi pregunta es esta, o sea, ¿cómo va a tener el espíritu santo si no ha nacido del espíritu? Ok. Entonces, para entender eso, vamos a tener que ir entonces a Juan 3, 3, para ver si es verdad el que está hablando del bautismo. voy a leer aquí Juan 3, 3, yo creo que el verso que te apoyas es, el verso donde dice, Jesús respondió, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Y el siguiente dice, él dice el siguiente, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, no te maravillas de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Ajá, ahora sí menciona el bautismo más abajo, en el versículo 22, en adelante, en el mismo capítulo, pero eso fue en un diferente, lugar totalmente diferente, en Judea, en vez de Jerusalén, y en una ocasión diferente a la conversación que Jesucristo tuvo con Nicodemo, pero ahí, cuando habló con Nicodemo, en ninguna parte mencionó el bautismo, dijo agua, pero agua se refiere a muchas cosas, ¿verdad? Ah, agua no quiere solo decir bautismo, no sé si, ni si no es eso. Pero, o sea, sí te entiendo, porque eso ya lo he hablado con algunas otras personas, que, bueno, ustedes no entienden que ahí está hablando del bautismo, eso sí lo entendemos nosotros, pero independientemente de eso, Jesús sí le dice, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu, y después le menciona, que es necesario nacer de nuevo, y ese nacer de nuevo, no sé si tú, tú sí lo entiendes, como que se está refiriendo a nacer en el espíritu, y ese nacer en el espíritu significa que va a tener el espíritu santo. Ok, bueno, si hablamos, bueno, si lo metemos en la mente de Nicodemo un poquito, sabemos que Nicodemo ya estaba formalizado con el bautismo, ya era una práctica judía de bautizar a los gentiles, convirtiéndolo en el judismo, ¿no? Entonces, por el ministerio que Juan el bautista tenía, pero nosotros lo entendemos que simplemente leyendo estos versos, en el contexto, no nos daría ninguna razón para asumir que Jesús estuviera hablando del bautismo, a menos que uno estuviera buscando encontrar dentro del pasaje una idea. No, pero independientemente del bautismo, o sea, si le estaba diciendo a, por ejemplo, en ese momento, Nicodemo no había nacido de nuevo, ¿o sí? ¿En ese momento? No, todavía no. O sea, eso es lo que no entendía, ¿verdad? Ajá, entonces, pero le estaba diciendo a Nicodemo que tenía que volver a nacer. Sí. Entonces, ese volver a nacer, es nacer del espíritu, no sé si así es como tú lo entiendes. Ese volver a nacer, sí, volver a nacer en el espíritu, sí. Y ese volver a nacer del espíritu, lo que significa es que va a tener el espíritu santo. Ok. Entonces, en el versículo, en el versículo 6, por eso dice ahí, lo que nace de la carne es carne, lo que nace de espíritu es espíritu. Entonces, lo que le está queriendo decir, cuando tú naciste de una mujer, pues naciste como carne, pero no naciste en el espíritu. Entonces, tienes que nacer en el espíritu. Y nacer en el espíritu es tener el espíritu santo. Ok. Entonces, a mí es la parte que yo no entiendo cuando tú dices que los niños ya nacen con el espíritu, porque realmente cuando nace un niño, es la parte de cuando nace de la carne. Pero todavía le falta nacer del espíritu, ¿no crees? Ok. Entonces, pero, bueno, de los niños, como expliqué, nosotros, cuando decimos la palabra necesidad, ¿verdad? Necesario, estamos afirmando que sin eso no hay salvación. Sin eso no hay salvación. ¿Verdad? Entonces, como dice la Biblia en lo que pasó con David, que esto fue por caso de un pecado que él cometió, ¿verdad? Esto no es algo porque él se lo había hecho a cosas buenas, ¿no? Él cometió un pecado grave, y pues el niño fue llevado por Dios, o sea, Dios mismo le quitó la vida al niño, ¿verdad? Dios mismo le quitó la vida al niño, y David lloraba, y ya que lo expliqué, ¿no? Entonces, él dice, yo puedo ir donde él está. Entonces, de ahí nosotros basamos que los niños son de Dios, y él puede quitarle la vida, y darle la vida a quien sea. Entonces, los niños son de Dios. Ahora, si los niños son de Dios, y el niño claramente iba para el cielo, porque a dónde más quería ir David, no creo que quería ir al infierno, ni un lugar de tormento, ni nada de eso. Yo creo que él quería ir al cielo, ya conocía a Dios. Entonces, si él quería ir al cielo, porque él entendía que el niño estaba en el cielo, o estaba en la presencia de Dios, estaba en un lugar de descanso, entonces, el niño no fue bautizado, ¿verdad? Tenía solo ocho días, siete días, ocho días de haber nacido, el niño no había sido bautizado. Sin embargo, David entiende que el niño está salvo. Ahora, cuando nosotros decimos que necesitamos el Espíritu Santo, para ser salvo, no podemos excluir a ninguna persona, ni a nadie, porque eso los cubre a todos. Necesidad, necesario. Entonces, si es necesario, pero aquí hay una persona que no se bautiza, o un niño que no se bautiza, pero después estamos diciendo que ese niño se salvó, pero aunque no se bautizó, entonces ya el requisito de ser bautizado, para la salvación, ya no cabe en nuestro argumento. ¿Sí? Pero, bueno, entonces a mí nada más me quedaría, yo creo que una o dos preguntas, o sea, ¿ustedes en qué momento entonces entienden que reciben el Espíritu Santo cuando son adultos? ¿O ya lo tienen de niños, y después ya no lo tienen, y después lo reciben? Un niño, nosotros creemos que un niño es guardado por Dios, por ser inocente, así igualito como nosotros. Pero me refiero como, por ejemplo, a los apóstoles en el Pentecostés, ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿no? sí. Entonces, ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿ustedes sí también ven que hay un momento de su vida, o algún momento en el que reciban el Espíritu Santo? Sí, por eso voy a explicar. Entonces, un niño, un niño, claro, un niño por su inocencia, nosotros creemos, ¿verdad? Nosotros creemos firmemente, bien firme que un niño tiene el Espíritu Santo, porque por su inocencia, ¿no? Por su inocencia no poder escoger. Ahora, nosotros cuando vamos creciendo, vamos agarrando mañas y todo eso, y nosotros vamos empezando a aprender, abrir nuestra mente en qué es lo que es malo, y qué es lo que no es malo, y qué es lo que es malo. Entonces, no hay una edad determinada de cada niño, ya que en diferentes países los niños maduran diferente. Aquí en Estados Unidos, los niños ya saben todo lo que es todo, ya le da de cinco años, siete años, pero los niños de hace veinte años atrás, allá en donde son mis padres, los niños maduraban hasta que tenían unos quince años, o sea, trece años. Entonces, hay una, depende del niño, de, bueno, ya adolescente, ¿no? Así como Cristo iba creciendo en sabiduría y en estatura, que, pues, así los niños van creciendo en sabiduría, y van poniéndose más altos, y van abriendo su mente, y van tendiendo una mente más madura, pues entonces cuando ese momento sucede, ahí, entonces ellos deciden, como nosotros decidimos servir a Dios o no, los niños también deciden servir a Dios o no, entonces, pero claro, Dios es justo, Dios es justo, Dios sabe, entonces, entonces, esa es la respuesta, que ellos, depende del niño, o sea, depende del niño cuando ya tiene su madurez, depende del niño, eso varía entre niños, depende cómo el niño ha crecido. No, pero a lo que me refiero es decir, el Espíritu Santo se va, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se va de nadie, sino que uno mismo lo echa afuera, prácticamente, o sea, el Espíritu Santo se aleja cuando uno mismo no está fundado en lo que, en la palabra de Dios, está creyendo en el Señor, o sea, el Espíritu Santo se va de cualquier persona que, que persiste en su pecado, ¿sí? Entonces, los niños también tienen pecado, los niños pecan también, entonces, cuando un niño decide no servir a Dios, entonces, el Espíritu Santo se va, o sea, no mora en una persona que no quiere servirle, ¿ves? Y entonces, ya cuando, digamos, se arrepiente, y cuando, ya se bautiza, no sé si, no sé si es que sea así en este momento, pero ya después que se arrepiente, que es más maduro, que acepta a Cristo, el Espíritu Santo regresa. Sí, nosotros, bueno, como te digo, si el niño, verdad, si el niño persiste en seguir a Dios, pues, el niño, el niño, el Dios nunca se aparta de la persona, Dios nunca se aparta de la persona, si la persona sigue fiel a Dios, y sigue sirviendo a Dios, Dios nunca se aparta, pero nosotros tomamos la decisión de apartarlo, entonces, si nos apartamos, y los arrepentimos, entonces el Espíritu vuelve, eso pasa en todos los seres humanos, si la persona persiste en seguir sirviendo a Dios, pues Dios está con él, pero si uno decide apartarse, Dios se aleja, Dios se aleja, y deja, como dice la Biblia, deja la casa arreglada, y bien acomodada, y vienen otros demonios peores, y vienen a desordenar todo, y destruir todo, bueno, pues si ya te entendí, más o menos, obviamente, pues eso no es lo que nosotros creemos, nosotros si creemos, que los niños no tienen el Espíritu Santo, y cuando se bautizan, pues ya tienen el Espíritu Santo, no sé si te queda alguna otra pregunta, pero yo creo que para mí, ya más o menos me queda claro, si, no, solo la pregunta, no, la pregunta mía, no tengo pregunta, solo que, yo no, 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 no concuerda todavía, verdad, no concuerda en decir, que es necesario, el Espíritu Santo para salvación, y después decir, que son salvos sin el Espíritu Santo, o sea, no sé, no sé si tú, entiendes esa parte, que no concuerda los dos afirmaciones, ¿verdad? Sí, sí, sí te entiendo, y de hecho, de hecho, a mí me queda claro, que este, y te digo, no nomás con los niños, sino con mucha gente, o sea, sí, sí, porque además, para nosotros, tú sabes, es todavía más complicado, ni siquiera es solamente el bautismo, sí, del bautismo, sigue la confirmación, y después de ahí todavía sigue, este, la Eucaristía, y etcétera, etcétera, obras para irnos uniendo más a Dios, ok, pero bueno, pues eso ya es otra historia, ¿no? Entonces, este, bueno, lo que nosotros entendemos de Juan 3, de los versículos que hemos, que estamos considerando, pues, cuando tú dices que es el bautismo, que se refiere al bautismo, si tú lees bien, el bautismo cristiano aún no estaba en vigor, o sea, no estaba todavía, Jesucristo todavía no había dicho, ve, vayan a las naciones, prediquen el evangelio, bautizando el nombre del Padre del Espíritu Santo, todavía no había llegado ese momento, o sea, que no sé cómo, dónde agarran ustedes, qué es el bautismo ahí. Bueno, nosotros ahí entendemos que es algo de lo que Jesús está hablando, de cómo va a ser, entonces, obviamente todavía ahí no estaba totalmente instituido, sí que ya bautizaba, ¿no? Pero, sí, es, pero bueno, pues entendemos que, cuando Jesús se va y cuando deja este mandato de vayan y bautizan, es ya cuando lo instituye. Si acaso a mí me quedaría como una pregunta, nomás para aclarar, entonces, ustedes, ¿cuál es la necesidad que ven en el bautismo? O sea, creo que tú mencionaste, no sé si me puedes confirmar, que tú dices que el bautismo sí es necesario, pero no es necesario para salvación. Entonces, ¿cuál es la necesidad del bautismo en una persona? Bueno, la necesidad del bautismo, que nosotros, pues, lo consideramos, como un, este, como un, nosotros decimos así, como un testímulo público, o sea, cuando uno, cuando llevamos a alguien a las aguas bautismales, es así como dice la Biblia, que muerto el viejo hombre, nace un nuevo hombre, pero la persona ya es salvo, o sea, no lo hacemos para la salvación, sino por, por causa de que ya son salvos, y, este, así también se hacen parte del cuerpo de Cristo. Bueno, bueno, ¿sí? ¿me escucha? Bueno, 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 ¿me escucha? Ya, ya, se trabó tantito, no se escuchó nada, no se puede repetir. Ok, entonces, la forma de que nosotros lo, lo, lo tomamos el bautismo, es como, eh, por, porque la persona ya es salva, ¿verdad? Nosotros consideramos que ya la persona es salva, y la persona cree que ya es salva, entonces lo llevamos a las aguas bautismales como un testimonio público de, de lo que ya pasó por dentro de la persona, que ya murió el viejo hombre, nació un nuevo hombre, así, así como simboliza el bautismo, que la Biblia lo dice, ¿no? Que es para, este, nace el nuevo hombre, muere el viejo hombre, así, somos crucificados con Cristo, juntamente en el bautismo, entonces, lo hacemos, pero, no para la salvación, como muchos creen, sino porque ya son salvos, como pasó, en la casa de Cornelio, que Cornelio recibió el Espíritu Santo, antes de llevarlo a las aguas bautismales, ¿verdad? Bueno, a mí me surge una pregunta rara, no sé, a ver si, a ver si no te molesta, no, no, ¿tú crees, tú crees, que entonces, una persona puede bautizarse a sí misma? ¿Bautizarse a sí misma? ¿Cómo así? O sea, ir a las aguas y bautizarse solo, así, así es, no sé, yo nunca he visto eso, pero no, no, no creo, ¿verdad? No creo, porque, Cristo le dio las ordenanzas a sus discípulos, de que fueran a hacerlo, ¿verdad? Nunca vemos un ejemplo en la vida que alguien se bautice uno, si solo, sino que otro lo bautiza, ¿no? Entonces, no sé. Está medio rara la pregunta, pero es que estaba yo leyendo la vida de John Smith, que fue uno de los primeros bautistas. Sí, sí, sí. Él no tuvo quien lo bautizara, entonces, él se bautizó él mismo, a lo que yo entendí. Ok. Digo, no, no estoy seguro de que el dato sea, digamos, completamente real, ¿no? Porque a veces hay mucha información que luego uno no sabe cuál es de de veras y cuál no. Sí. Pero, pero yo, o sea, yo pensaba que si al final de cuentas el bautismo, como ustedes lo ven, es un acto en el cual uno hace público su compromiso, pues entonces no hay realmente necesidad de otra persona que lo haga, ¿no? No sé, es como yo creo que lo había visto John Smith en su tiempo. No sé, no sé. Incluso encontré una página, no sé de qué denominación, que explicaban cómo bautizarse a sí mismo. No, pero eso, pero eso ya es otra historia, ya está medio, luego te paso de ahí el link. ¿Bautizarse a sí mismo? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo, es cosas que yo no comprendo, porque al final de cuentas, mira, si tú estás diciendo que el bautismo es a manera de compromiso, a manera de, o sea, como algo externo, creo que es la palabra, de algo que ya sucedió interno, entonces, pues, el cómo se hace, pues ya ni siquiera tiene tanto sentido, o sea, puede haber agua o no puede haber agua, porque la persona puede estar enseñando su compromiso, y diciendo que se compromete, o así va algún, ya ves que luego hay fórmulas que dicen, yo creo en el Señor, y creo en Jesucristo, y tal, y tal, y más bien lo que dice la persona, es lo que la compromete, independientemente de lo demás. Sí. Creo yo, entonces, a mí me parece, a mí no me gusta esta visión, de que nada más es como un compromiso, porque se desconfigura todo, o sea, pues entonces, si nada más es un compromiso, el compromiso es algo más, más de que la persona dice, independientemente de si hay agua, si no hay agua, si esto y lo otro, no sé si, si me voy a entender. Sí, bueno, es que nosotros lo hacemos por, por esa misma razón, porque, para testimonio público, o sea, nosotros tenemos que ser luz de las tinieblas, ¿no? Nosotros, entonces nosotros, como dijo Cristo, no podemos una lámpara debajo, o sea, no estás falado, debajo de algo, para que no lumbre, entonces nosotros lo hacemos de ese mismo sentido, en ese mismo sentido, todos los hermanos de la congregación van, y apoyen a ese hermano que está siendo bautizado, ¿verdad? Y yo he estado en muchos, en muchos, eventos, donde vamos toda la congregación, y hay hermanos que se van a bautizar, y algunos, 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 este, ahí mismo reciben el Espíritu Santo, algunos, yo no sé por qué, no lo recibieron antes, pero, algunos lo reciben ahí, pero yo creo que, por según la palabra de Dios, yo creo que alguien, una persona, antes de ir a bautizarse, tiene que estar seguro de su salvación, por eso Pablo dijo, que Dios no lo había enviado, Cristo no lo había enviado a bautizar, sino a predicar el evangelio, porque es el evangelio que salva, como lo dice, en 1 Corintios 15, versículo 1, donde dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo, si no creíste en vano, verdad, entonces el evangelio, es el que salva a personas, nosotros no creemos, que es el bautismo, el bautismo lo hacemos, para que la persona, se comprometa, y, un compromiso, primero, y público, testimonio público, los demás, que pueden estar experimentando, ese momento especial, que ese hermano sea bautizado, y si te entiendo, o sea, incluso en ese sentido, creo que ustedes piensan, que una persona, que pasa por la vida, sin bautizarse, es suficiente con que crea, y de todas maneras, se salvo, no, o sea, no sé si me alcanzo a entender, ok, bueno, lo explico rápido, si la persona, no llega a las aguas bautismales, cree en el Señor Jesucristo, y, y después, cruzando la calle, por ejemplo, un carro lo topre, un carro se lo lleva, ese hermano muere, pero, iban con intenciones de bautizarse, pero ya tenía a Dios por dentro, y el Espíritu Santo, había hecho la obra en él, recuerda que, el Espíritu Santo, que él convence al mundo de pecado, entonces, nosotros tenemos, nosotros tenemos una figura parecida, le llamamos, bautismo de, ay, ¿cómo se llama? Bautismo, bautismo de deseo, que una persona, que ya tiene el deseo, de bautizarse, y muere, este, es como si hubiera sido bautizada, pero así es como lo llamamos, pues, en fin, nosotros lo que hacemos, es algo, algo similar, o sea, nosotros, este, ya la persona viene, se congrega, este, acepta al Señor, como único, y suficiente salvador, de su alma, entonces, tarde o temprano, la persona tiene que ir a las aguas bautismales, como lo mandó el Señor, porque este es un mandato de Dios, es un mandato de que vayan, bauticen, entonces, es un mandato, nosotros lo coincidimos con un mandato, pero no una necesidad, para la salvación, porque recuerda, la palabra necesidad, es muy complicada, o sea, muy, este, como decimos, ¿no? como decimos, entonces, en principio, entonces, si decimos para la salvación, y hay uno que se salva sin el bautismo, entonces, queda, si quedamos sin argumento, y no vale nuestro argumento, entonces, pero, sí, dale, por ejemplo, si tenemos claro, yo creo tú y yo, en que por ejemplo, si la persona, no se quiere bautizar, ahí ya cambia la cosa, ahí cambia la cosa, exacto, está en lo correcto, si la persona no se quiere bautizar, entonces, está en desobediencia, y claramente, los desobedientes no pueden entrar al cielo, claro, entonces, a mí me gustaría que ya le fuéramos cortando, porque ya vamos llegando a la hora, ok, sí, está bien, no sé si tengas alguna otra pregunta, yo creo que, yo con esas me doy, sí, no, este, yo no creo que ya tenga otra pregunta, solo que, eh, solo que, este, solo resumimos, creo que Juan, 33, que donde dice, este, que nacer por el agua, usted lo considera el bautismo, nosotros no, porque creemos que el bautismo no estaba en ese entonces, es una, una pregunta que nosotros hacemos, es por qué entonces el ladrón de la cruz, se, 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 se salvó sin, sin, sin ver bautizado, no, entonces, entonces, eso sería una pregunta que nosotros preguntamos, a veces, por qué entonces el ladrón se salvó, si no fue bautizado, y si es necesario el bautismo, verdad, sí, 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 así es, entonces, bueno, este, pues te agradezco, no, si quieres dar una pequeña despedida, sí, este, bueno, muchas gracias a ti, Gibran, por, por darme la oportunidad de estar ahí en tu canal, y este, y a todos los hermanos, este, también que estuvieron escuchando, y nuestros amigos católicos también que estuvieron ahí, eh, van a escuchar este video, no, van a escuchar, creo que la vas a poner, sí, 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 lo voy a, lo voy a subir, ahorita no está, pues, entonces, este, pues, muchas gracias por, por tu tiempo, Gibran, y por, por mantener el respeto mutuo, ¿no?, entre tú y yo.